¡Vamos! ¡Mucho! Si quieres venir, estás invitado. ¡Vamos! ¿Y este? Este es el Gafitas. Hola, Gafitas. Mola tu casa, ¿eh? Se ve que tenéis pasta. Se han enterado todo el mundo que me tiene loco, esto no pido. Lo hacemos mañana, ¿no? ¿Pero qué hay que hacer? Tú tienes cosas que perder. Nosotros no. Entonces vamos a por ellos. No me quiero querer. Tú tienes otra vida. Yo lo que quiero es esta. ¡Echo!